Administración Municipal 2016-2019 Everardo Ochoa Pareja Alcalde Presenta Por el Santuario que todos queremos Un espacio informativo para que te enteres de las actividades y proyectos que la Administración Municipal realiza permanentemente para beneficio de la comunidad Yo soy la primera profesional encargada de salud pública de la Dirección Local de Salud de la Alcaldía de acá de Santuario Pues en este año 2019 me voy a encargar más específico en Sistema de Vigilancia Epidemiológica que es hacer seguimiento a todos los casos de interés en salud pública como son los intentos suicidas, las varicelas, lesmaniasis, dengue, zika, chikungunya y muchas enfermedades más, tuberculosis dentro de ellas que se le hace seguimiento también a estas contagiosas con el fin de que no se propague también la enfermedad y poder detectar a tiempo unos nuevos casos Entonces lo que hago es hacerle seguimiento por eso trabajo en conjunto con el Hospital San Vicente de Paul también con saneamiento ambiental y ya pues se toman medidas frente a los casos que haya cada mes se hace una reunión de análisis de dichos casos que se llama Comité de Vigilancia Epidemiológica Municipal y se toman acciones frente a ellas En 2018 también realizaba estas funciones pero tenía a cargo también otra función que era el Comité de Salud Mental, Convivencia y Psicoactivos Este año 2019 no lo tengo por lo que ya hemos tenido muchos casos y a cada uno de esos casos del sistema de vigilancia epidemiológica hay que hacerle un análisis y un seguimiento entonces pues por interés también del señor alcalde por las necesidades que generó el municipio frente a los casos este año se va a contar con una psicóloga apoyando ese comité igual pues también me encargo del Comité de Participación Comunitaria en Salud que es para trabajar por la salud del municipio son personas de la comunidad que se encarga de hacer seguimiento pues a todas esas atenciones y en el hospital o frente a las necesidades que se evidencian como tal en la comunidad el sistema de vigilancia epidemiológica es comunidad por eso yo muchas veces no estoy en la oficina porque realmente eso se hace en la comunidad hay que hacer la visita de campo entonces visitar a los pacientes hacer seguimiento a los contactos por ejemplo si se presenta un caso de sarampión no solamente se visita esa familia sino que se deben visitar a la redonda de donde se presentó el caso entonces son muchas acciones las que se generan cuando se presente un evento de estos entonces eso se hace y aparte de eso pues igual el Comité de Vigilancia Epidemiológica Municipal como tal genera unas acciones si nosotros presentamos muchos casos de intento suicida así yo no sé en este momento en el Comité de Salud Mental debo generar acciones frente a eso esas acciones ya igual nosotros como hemos tenido tantos eventos de estos este año ya generamos unas acciones con la psicóloga y la trabajadora social que es un trabajo interdisciplinario que se va a hacer en los barrios este año lo vamos a llamar como una especie de comitivas familiares que era lo que se hacía anteriormente que se reunían las familias y cada uno pues llevaba como un compartir entonces por medio de esa estrategia este año lo vamos a realizar y en esos espacios pues trabajamos todo el tema de salud mental los signos de alarma pues frente a alguien que presente pues como ese tipo de ideas suicidas entonces empezamos a traer todos esos temas y pues los demás temas de vigilancia epidemiológica de acuerdo pues a las necesidades que se encuentran en el municipio yo también cada año realizo el análisis de la situación epidemiológica en salud que es el ASIS donde se evidencia es un análisis que se hace con datos DANE donde se analiza por qué se enferman los santuareños de qué se enferman, cuáles son las primeras causas por qué se están muriendo los santuareños y con base a esa pues todo el municipio genera acciones frente a ellas dentro de eso el PIC que es otra de mis funciones genera el PIC del municipio este año ya en conjunto con el Hospital San Vicente de Pabul se inició la... como a establecer qué acciones vamos a realizar este año frente a lo encontrado entonces ya se propone al Consejo Territorial de Salud se le pasa esa propuesta y ya si ellos lo autorizan pues se contrata con el hospital para hacer estas acciones que es también en comunidad que son las de orientación escolar bueno, el PIC es bastante amplio entonces pues igual está disponible acá en la alcaldía para los que lo quieran conocer más a fondo pues el ASIS estamos ahora trabajando mucho la parte de enfermedades coronarias en eso se nos reflejó el ASIS cómo lo debemos trabajar igual el ASIS en este momento del 2018 termina este mes la construcción entonces apenas termina la construcción se socializa a las diferentes entidades para que conozcan pues más a fondo de cómo quedó la situación del municipio este año en la parte de salud mental es lo que hemos venido trabajando más y en la parte de consumo el comité de salud mental es convivencia y psicoactivos en convivencia van todas las violencias hemos visto pues con mucha preocupación el aumento de estos casos no es solamente en el municipio sino a nivel departamental también entonces hemos estado trabajando mucho eso con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de Salud departamental ellos vienen también y nos apoyan en cuanto pues a toda la capacitación y a un diagnóstico oportuno de enfermedades de salud mental pues lo que venimos haciendo desde el año pasado una de esas actividades pues que gustó mucho y tuvo muy buen impacto en los barrios fue Yo Me Llama Yo Me Llama se realizó como siguiendo el programa que presentaban de imitación de cantantes entonces la comunidad lo hacía y en medio de la actividad pues nosotros les íbamos contando todo el tema de salud mental y de prevención del consumo también ofertándoles pues de que por medio de eso sea APB pueden acceder a una internación a una desintoxicación por consumo entonces en esos espacios se lograba pues también ofertar todo lo que se tiene en Casa de la Cultura con Cultura, Deportes y Recreación porque lo que queremos es también de que los jóvenes ocupen su tiempo libre en actividades productivas y que los logren pues alejar un poco de esas situaciones o nosotros detectar a tiempo esos factores de riesgo que actualmente pues lo llamamos como determinantes sociales en salud esa fue una de las actividades que se hizo pues que gustó bastante también se trabajó Escuelas Saludables Escuelas Saludables el año pasado se logró pues con apoyo de la Secretaría de Salud Departamental entregar el total de las cartillas a todos los estudiantes de escuelas desde Transición aunque nosotros también entregamos en el Hogar Infantil se entregó cartillas para todos los niños de jardín y también en el Kinder pequeños altarines se entregó allá y se entregó a todas las escuelas pues del municipio esta cartilla es una herramienta que los docentes conocen es trabajarla con educación y salud entonces lo que nosotros hacemos es apoyar a las escuelas frente a los temas de salud con el PIC municipal que es el contrato que realiza la alcaldía con el hospital también se contrató para que ellos apoyaran a ciertas escuelas nosotros fuimos a varias escuelas haciendo pues dichas actividades con la psicóloga la trabajadora social y yo y también asistieron los técnicos de saneamiento la policía nacional fue un apoyo intersectorial entonces nosotros lo que hacemos con esto es brindarles ese apoyo a los docentes y pues obviamente brindarle ese conocimiento a los niños y mostrarles las rutas de atención en qué instituciones se pueden apoyar en caso de que haya un abuso una violencia en qué momento es un abuso porque hay que hablarles pues también de eso a los niños si los tocan sus partes íntimas entonces todo eso los docentes lo vienen haciendo y lo que nosotros hacemos es reforzar otra de las actividades que se hizo fue recuperación de parques los parques de niños en el municipio hicimos algunos pues obviamente pues no alcanzamos a hacerlos todos íbamos a esos parques y con ayuda de la comunidad y pues de la alcaldía que nos brindaba pues como los materiales para recuperarlo íbamos y lo pintábamos lo organizábamos y se llamó por un parque libre de drogas y con sentido de vida ¿por qué lo llamamos así? lo trabajamos con la policía nacional y los carabineros que nos apoyaron mucho ellos lo que nos ayudaban era pues también como hacer la parte de recuperación y a trabajar todo lo de consumo les mostramos las rutas de atención que tenemos en el momento en el municipio que eso también se construyó el año pasado con el comité de salud mental la ruta para consumo salud mental y violencias que eran como los puntos más ácidos y ya nosotros trabajamos la parte de salud mental o sea nosotros siempre tomamos en medio de una actividad vamos dando las recomendaciones y lo que nosotros queremos que llegue a la comunidad un alcance muy grande pues del comité de salud mental durante el año 2018 fue que en la estrategia que realizamos con la iglesia católica que ojalá y pues se pueda hacer con otras iglesias también brindábamos con un equipo intersectorial varios temas dentro de ello habilidades para la vida proyecto de vida estilos de vida saludables autocuidado y se mostró se hacía una una un cineforo entonces se mostró la película y luego hablábamos de ese tema esa actividad tuvo muy buen impacto y fue reconocida por el departamento el gobernador el año 2018 el gobernador Sigifredo nos citó al comité de estupefacientes departamental como un como una actividad pues exitosa en el departamento entonces fue reconocida ya que pues para nosotros fue algo muy bueno este año pues igual también con el padre Orlando estamos ya planeando poder iniciar a trabajar pero queremos también no solo coger a los estudiantes sino que vemos pues de que la raíz de muchas dificultades que se tienen son a nivel familiar entonces queremos empezar a trabajar con esas familias nosotros nosotros trabajamos también en zonas de orientación escolar pues con el PIC el plan de intervenciones colectivas ellos hicieron intervención directa en los colegios urbanos y uno rural y ya nosotros pues hacíamos como te digo el acompañamiento de las escuelas saludables y a los colegios también con zonas de orientación escolar y con las docentes orientadoras que ellos fueron claves pues en todo ese proceso porque son quienes realmente conocen la situación de los colegios entonces por medio de ellos se hacía análisis de casos que eso también se hizo con el comité de vigilancia epidemiológica y con el comité de salud mental la psicóloga la trabajadora social y yo nos reuníamos con las docentes orientadoras a analizar ciertos casos pues como a buscar qué soluciones se pueden brindar o qué apoyo se puede brindar desde la alcaldía a pues al mejoramiento de la situación con la comunidad indígena siempre se trabajó durante todo el año pues antes se hacían jornadas cada dos meses cada tres meses que es lo que aproximadamente se hace todos estos años se ha venido haciendo así se le hace visita el hospital San Vicente de Paolo nos apoya con médico con enfermera de vacunación se hace valoración se brindan pues las atenciones allá el médico hace las valoraciones y se le brinda la atención directamente en el resguardo indígena hicimos el año pasado recolección de basuras se les enseñó pues como debe ser el manejo de las basuras con técnicos de saneamiento pues que ellos son básicos también en todo este proceso como le digo el trabajo pues siempre lo hacemos intersectorial no es un trabajo solo porque siempre se va a necesitar el apoyo de todas las instituciones y de otros profesionales entonces ese día estuvo la Cruz Roja estuvo bomberos defensa civil se le recolectaron basuras se hizo cambio de colchones entonces ya hicimos visitas este año de seguimiento y pues se vio que hay un cambio en ese manejo pero igual dentro de su cultura pues nosotros tampoco podemos llegar a atropellar la cultura de ellos pero respetándole pues sus creencias y todo tratamos de que ellos entiendan pues la importancia de un lavado de manos de la higiene del manejo de esos residuos y llevamos un proceso pues que es constante porque no se puede abandonar tiene que ser todo el tiempo estar trabajando con ellos pero nos ha ido pues muy bien bueno es que anteriormente se decía que la salud era algo de la persona ¿cierto? pero lo que estamos hablando hoy en día pues en lo que es salud pública es de que la persona es algo integral que está afectada por unos determinantes sociales en salud esos determinantes sociales son los factores individuales que ya sea pues por genética por las enfermedades que usted tenga los factores sociales que nos afectan hasta las mismas políticas públicas sea positivo o negativamente las desigualdades sociales en cuanto pues por ejemplo a economía a educación hay factores también culturales que también pues por decir lo que estábamos hablando de la comunidad indígena ellos tienen sus costumbres y sus creencias ¿cierto? que los afecta positiva y negativamente también entonces son varios determinantes que se tienen que tener en cuenta para que una persona enferme entonces por eso salud no se trabaja solo salud siempre se debe trabajar de la mano de todas las instituciones hasta de Humata de la Carder con todos hay que trabajar por lo que también la salud ambiental nos puede afectar la salud ¿cierto? entonces por eso Dirección Local de Salud tiene comité de plaguicidas por ejemplo porque eso nos puede afectar también la salud si por decir fumigan una mora y al otro día nos la están vendiendo ¿cierto? entonces son muchos factores por eso el ser no es solamente la salud física o si se chuzó aquí o si se le subió la presión muchas veces si a uno se le sube la presión puede ser que lo que le está subiendo la presión es una situación ¿cierto? no que su cuerpo esté enfermo como tal sino fue la situación que llevó a eso entonces por eso se tienen que trabajar muchos temas y dentro de eso es salud mental que antes trabajábamos más las personas en salud le da la salud física pero ya se está incluyendo ese tema y mucho bueno nosotros también estuvimos trabajando en el 2018 y esperamos pues también este año realizarlo las fincas saludables fincas saludables se trabaja en conjunto con la policía nacional muchas veces las auxiliares del PIC también van donde trabajamos el tema de consumo de sustancias psicoactivas también trabajamos el tema de tuberculosis y pues con los auxiliares del PIC trabajan lavado de manos porque aunque lo vemos algo muy sencillo es básico para prevenir muchas enfermedades la policía nacional pues trabaja todo pues como lo del porte de drogas y todo pues su tema pues la parte legal y nosotros trabajamos en que la EAPB le puede ofertar esa atención de desintoxicación de internarse si así lo requiere y le brindamos toda la información a los trabajadores de las fincas también se les lleva como un cineforo entonces ellos se distraen un rato y pues eso ese espacio facilita para que ellos pues nos hagan todas las preguntas y las que tienen muchos tienen dificultades en la afiliación entonces como son andariegos que como hacen para recibir el servicio acá entonces esos espacios ayudan mucho también a esta parte de afiliación trabajamos el tema de tuberculosis porque en los cuarteles como llaman pues el lugar donde duermen los trabajadores se presta mucho pues para que se den ese tipo de enfermedades por lo que si hay poca ventilación si hay hacinamiento entonces hay más riesgos pues de tener esa la enfermedad se le dan todos los signos y síntomas de la tuberculosis que deben hacer donde deben consultar la necesidad de que se hagan un tratamiento oportuno otro tema que trabajamos con la población LGTBI indígena ellos muchos están sin registro civil sin documentación porque pues muchos manifiestan según lo que ellos manifiestan que vienen expulsados de sus resguardos entonces se está haciendo un proceso con un antropólogo de Caldas que él está muy interesado en ayudarlos a ellos y a ellas de que tengan pues todo su proceso de registro civil y con la persona y el registrador de acá ya están haciendo todo ese proceso nosotros lo que hacemos desde salud es trabajar la parte de enfermedades de transmisión sexual los derechos y deberes de salud que ellos tienen de que deben recibir el mismo trato como cualquier otra persona de la comunidad respetándole la diversidad sexual con con la secretaría de salud departamental el encargado de diversidad sexual nos ha acompañado en ese proceso también ha venido un traductor que es indígena entonces él nos ayuda a traducir lo que nosotros queremos enseñarles a ellos o brindarles pues esa información entonces es así hay más enfoque diferencial porque si no no es lo mismo que yo le hablo en español para que ellos lo entiendan en su propio idioma se les hablaba mucho el tema pues la enfermedad de transmisión sexual y la utilización de preservativo y pues como ya les dije pues los derechos que ellos tienen acá en el municipio bueno esa parte en la comunidad pues realmente se hace porque allá es realmente donde está donde podemos encontrar esas dificultades donde realmente conocemos cuál es el entorno de esas personas entonces no nos podemos quedar aquí esperando a que lleguen sino ir a buscarlos a que la comunidad sepa de que nosotros podemos ser un apoyo para ellos y ellos también para nosotros que tanto así como ellos aprenden de nosotros nosotros también aprendemos mucho de ellos que no ver la administración o salud como si fuera algo que está al alcance para unos pocos realmente es algo que si uno lo hace de vocación y con el corazón allá es donde lo debe hacer porque allá es que ellos necesitan y realmente es muy satisfactorio ver el recibimiento de esas personas de que por decir usted se va a ir unos días a ensayar yo me llamo y las personas están felices porque usted llegó porque van a practicar porque van a salir un ratito de esa situación tan difícil entonces son muchas las situaciones que hacen que muchas veces nos enfermemos como les contaba ahora pues de los determinantes sociales en salud entonces mientras hayan todas esas desigualdades es difícil pues tener una estabilidad pero lo podemos lograr trabajando así intersectorialmente bueno para mí es muy satisfactorio saber que en ese momento que uno va y hace las actividades y deja o habla con alguien y uno le dice me puede buscar cuando lo necesite o quedan igual las puertas abiertas de la alcaldía para cuando cuando puedan quieran expresar o esa necesidad o quiere hablar simplemente y realmente pues si han venido personas a buscarnos una de ellas pues que quiere iniciar todo ese proceso de desintoxicación que ve uno la necesidad pues de que de que quiere esa ayuda de que quiere pues ya poder iniciar una vida más productiva y y que pueda contar pues con con nosotros como alcaldía entonces para nosotros es muy satisfactorio eso también en una muchacha que quiere trabajar todo el tema de violencia de género que alguna vez lo trabajamos pero se quedó callada y ya entonces ya busca y yo quiero también aportar para eso porque es que la comunidad también debe aportar nosotros no somos capaces si la comunidad no quiere si no hay un autocuidado pues obviamente si nosotros vamos a hablar podemos hablar y brindar toda la información pero no va a tener ese impacto pero ya al uno ver que la comunidad si se interesa por eso pues eso si genera un cambio bueno con el acompañamiento del alcalde siempre hemos podido realizar muchas actividades porque siempre pues ha sido una mano de apoyo de acompañamiento a todas esas actividades siempre estaba presto pues a ayudarnos en lo que se necesita en el resguardo así pues toque como gestionar y todo siempre lo ha hecho también de ver la conciencia que tiene frente a la necesidad de que la dirección local de salud si esté fortalecida que haya constantemente profesionales en salud trabajando allá porque el hospital solo asumiendo las actividades de dirección local de salud no puede seguir él tiene que ser nosotros un apoyo para ellos entonces para mí de verdad es de resaltar que él haya sido consciente sin ser una persona profesional en salud consciente de dicha necesidad y la invitación a la comunidad es de que haga parte de todas estas actividades de que de que la salud también es conciencia de nosotros mismos del autocuidado de ver las entidades en salud de acá y a los profesionales en salud como un apoyo como algo que es del municipio y que hay que trabajarlo para nosotros mismos y pues también agradecerles enormemente por todo el apoyo y toda la disposición que han tenido siempre para recibirlos conmigo 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 Gracias por ver el video